Hola, hola, y bienvenidos a un podcast más de los, a un programa más de los Rookies Podcast aquí por el canal de NFL Latino, y por supuesto nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, y YouTube. Hoy estamos otra vez aquí y yo, por supuesto, pero traemos un invitado especial, nuestro primer invitado internacional, de hecho, muchos de ustedes seguro lo van a conocer. Bienvenido, Jesús Sánchez, de Hablemos de Fútbol. ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? Un fuerte abrazo, qué honor que sea aquí el primer invitado internacional, así que estoy orgulloso y tengo ahora la tarea de cumplirles. Sí, hay que dejar la barra bien alta. Sí, exactamente, ya me metieron aquí la presión, como si fuéramos ya último cuarto serie para ganar el partido, pero espero ser un Tom Brady y no ser aquí un intento de un mal coreback. Perfecto, Sergio, ¿cómo estás? Hola Bruno, hola Jesús, mucho gusto que estés con nosotros compartiendo en este podcast el día de hoy, y mucho gusto a ustedes que nos están escuchando y viendo por el podcast de los Rookies. Muy contento de estar aquí con ustedes, y vaya semana 2, vaya semana 2 que nos dejó la NFL, una semana 2 bastante golpeada. Yo creo que nunca, tal vez si se puede tomar una estadística, inclusive se pueden contar décadas, ¿verdad?, para lo que ocurrió, la cantidad de lesiones que ocurrieron en toda la NFL, y eso cambia mucho los panoramas de todo esto con respecto a varias franquicias para lo que respecta en la temporada regular. Entonces, cosas muy cambiantes que están pasando en la NFL, y que estamos aquí para hablarles sin gusto de estar aquí con ustedes. Sí, perfecto, bueno, vamos a entrar en materia hoy, como siempre, traemos una dinámica, pero, como tenemos a Jesús, vamos a empezar directamente con él, porque hay que darle al invitado, pues, la primera, somos caballeros aquí en este podcast. Ganó el podcast y lo toca recibir, entonces, vamos a hacer básicamente una dinámica muy simple, vamos a dar un equipo que nos haya gustado, otro que nos haya disgustado, y otro que nos haya sorprendiendo en estos momentos. Efectivamente, vamos a empezar, como es la norma de los rookies, vamos a empezar con los equipos que más nos han gustado. Entonces, Jesús, ¿cuál es el equipo que en estas dos semanas más te ha gustado, más buen sabor de boca te ha dejado? Puedo sorprender bastante la respuesta que tengo, pero son los Jacksonville y Jaguars. A pesar de que se esperaba muy, pero muy poco de ellos, estábamos casi 100% seguros que iban por todo con el tanking, 1-1 después de dos semanas, y han sido muy buenas las sensaciones que han dejado, sobre todo con el talento joven, que es lo que debería destacar Jacksonville este año. No pueden ganar o perder la cantidad de partidos que quieran, pero el poder desarrollar talento joven y encontrar futuros titulares, futuras estrellas para esta franquicia, debe ser la misión para este 2020. Garner Minshew, de momento, nos está diciendo que tiene madera para ser quarterback en la NFL. Como novato cumplió bastante bien, sobre todo en la ronda en la que fue tomado, y ahora como titular, ya definido, ya al 100% de esta franquicia, contra los Colts jugó bien, y ni siquiera contra los Titans, también lo bastante bien que lo hizo. Podemos agregar como talento joven, James Robinson, de la nada salió este corredor para cargar con ese backfield en medio de tantas lesiones, del cambio, bueno, perdón, del cortar de último segundo a Leonard Fournette. DJ Chark, la visca Chenault en la parte de los web receivers, hasta en el costado defensivo, CJ Henderson, novato de primera ronda, está rindiendo desde el día uno, jugó muy bien en la primera semana. Tenemos por ahí a Josh Allen, un poquito de Ken Lebon Chaisón, Miles Jack volvió a ese gran nivel que le hemos visto por momentos en la NFL, está jugando muy bien este linebacker central. Joe Schobert, la gran firma de la agencia libre. Entonces, los Jaguars esperábamos que se fueran 1-15, 2-14, apaleados prácticamente en cada partido. Van 1-1, ya por ahí un golpe fuerte a los Indianapolis Colts, casi le sacan el triunfo a los Titans, que son como los dos favoritos de esta división para entrar a los playoffs. Creo que ha sido una grata sorpresa y me ha gustado bastante los Jaguars este año. No, te doy la palabra, Bruno, porque aquí hay un consentido en el podcast de los rookies, es Garner Minshew, y es por Bruno. A Bruno le encanta, a Bruno le encanta Minshew, entonces, le doy la palabra a él. Y yo soy fanático del bigote mágico, yo coincido con lo que dice Jesús, de hecho, a James Robinson y a Garner Minshew los tengo en Fantasy, vaya si me producen. Son jugadores que, tal vez cuando pensábamos en la franquicia de Jacksonville, en verdad decíamos, bueno, se lo fue Kalei Campbell, básicamente lo cambiaron por una bolsa de galletas. Gauke también. Sí, se lo fue además AJ Bougie, o sea, veíamos esa defensiva, yo al menos la veía con muchos problemas, porque decía, ok, sí, hay talento joven, pero necesitabas esa presencia de liderazgo que tal vez te venía a brindar, pues, un Kalei Campbell. No ha sido así, la verdad es que la defender se ha comportado. Más, o sea, como dijo Jesús, está jugando un nivel absurdo. CJ Henderson ya tiene una intercepción, pues, Josh Allen es un monstruo realmente. Entonces, creo que eso le ha dado también confianza a la ofensiva para decir, bueno, aquí tenemos un balance, podemos funcionar los dos sin ser, pues, un equipo plagado de estrellas. Entonces, también hay que mencionar que Tyler Eifford está apenas iniciando su espacio con los Jaguars, y es que en cualquier momento Tyler Eifford puede explotar si se mantiene sano. Que acomoda la temporada, pues, esperemos que se mantenga sano, porque otra lección más, pues, ya sería trágico, ¿verdad? Pero es una lacerada que puede ser muy importante y una gran vía de escape para el bigote, que lo ha hecho de manera fantástica. Es el segundo quarterback con más touchdowns en lo que va a la temporada. Lleva seis en dos partidos, entonces, son muy buenas sensaciones, y yo concuerdo con lo que dice Jesús. No, y de hecho que, no, y yo también totalmente. Y creo que sería muy complicado encontrar a alguien que esté en desacuerdo con lo que dijo Jesús con respecto a Jacksonville Jaguars. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto es que al fin y al cabo los Jacksonville Jaguars es una franquicia que tiene mucho que ganar y nada que perder. Porque ya, como bien lo hemos comentado, realmente es una franquicia que esperábamos que prácticamente fuera el tanking, ¿verdad? O fuera la posible próximo equipo que tuviera el primer pick del draft. Y se ha comportado más bien a la medida de estar peleando contra rivales de divisiones, ¿verdad? Entonces, ok, esto habla muy bien, no solo de la franquicia, sino también de Garner Minshew principalmente. Digamos que, de hecho bien, lo hemos hablado Bruno y yo en podcasts anteriores, en donde prácticamente Garner Minshew sabe que esta temporada es ganarte el puesto o ir a buscar suerte. Porque si no, era Trevor Lawrence y a ver qué es lo que pasa con Garner Minshew. Y aún así, él se ha demostrado con carácter, con el carácter que lo vimos la temporada pasada. Entonces, prácticamente los Jacksonville es un equipo que no siempre es divertido de ver. No es una franquicia que uno lo llame a ver todos los domingos y mucho menos cuando se haga Londres y todos los partidos en la mañana tempranísimo y que tenemos que madrugar y todo lo demás. Pero que aún así deja muy buenas sensaciones y que yo creo que le va a pelear, le va a pelear muy fuerte en esta FC Sur a los rivales y especialmente creo que a Houston, ¿verdad? Que ha dado un paso atrás en esa división. Sí, al final de cuentas hay que ver qué sucede. Yo sí siento que la situación que va a tener Garner Minshew, creo que el que ahora la está teniendo es Sam Darnold, ¿verdad? El que dice, bueno, aquí o hago algo o Trevor Lawrence me van a ir a quitar el puesto. Sergio, Danos, ¿cuál es el equipo que más te ha gustado? Bueno, yo creo que no es ninguna sorpresa para nadie de los que han escuchado el podcast los últimos meses y yo estoy fascinado y metidísimo en el tren de los Arizona Cardinals porque lo que han hecho en estas dos primeras semanas, ok, inclusive excedieron mis expectativas. La verdad es que este es un equipo que ya de por sí, al principio de la temporada, desde que hicieron el trade contra Houston o con Houston, por DeAndre Hopkins, realmente la energía y el mood como se veía esta franquicia era totalmente diferente. Sin embargo, aquí hay una pieza que tal vez no se habló mucho por todo este tema de DeAndre Hopkins, pero es Kyler Murray y la gran temporada que ha tenido, bueno, por lo menos en estos dos partidos, ¿verdad? Y cómo prácticamente se ha bailado y literalmente se ha bailado a esas defensivas él mismo corriendo y pues logrando a Toysons él mismo y que prácticamente está en forma para poder ser un candidato al MVP. De hecho, vos, Bruno, lo dijiste hace como dos semanas que mucho ojo con Kyler Murray y ese trofeo del MVP y que claramente esta franquicia tiene buen talento en el costado ofensivo. De hecho, tiene muy buenas piezas porque hablamos de DeAndre Hopkins y de Fitzgerald, pero tenés aquí a Drake, tenés a Kristen Kierke, a Andy Isabella, que todos ellos pueden complementarse muy bien y que realmente Kyler Murray, cuando pueda pasar o cuando tenga la oportunidad de pasar, o sea, le van a sobrar más bien armas porque son armas de calidad y por el otro lado tenés a una gran defensiva que te respalda con Charles Jones, ahí como Pilar. Entonces, la verdad, ahora con todo lo que pasó, ¿verdad?, el tema de las lesiones en San Francisco, yo siento que le deja muy buena posibilidad ahora sí a Arizona para cambiar todo el rumbo de esta división en lo que queda de la temporada, pero sin embargo, yo sí considero que los Arizona Cardinals apuntan y apuntan muy bien, no solo para esta temporada, sino también para temporadas más allá, porque es un equipo muy joven aún. Sí, totalmente, ves así a los Arizona Cardinals. Sí, sobre todo porque en este segundo año de Cliff Kingsbury como head coach, creo que finalmente está cómodo con los jugadores que tiene para poder correr su ofensiva, que es 4-5 abiertos, un corredor al lado de Kyler Murray, se ve cómodo finalmente con esta ofensiva, lo que es posible con DeAndre Hopkins, con un Christian Kirk que viene de menos a más como novato, ahora ya en su segundo año, y sobre todo con Murray, me ha dado la impresión, lo vengo de comentar justamente en el podcast de Hablemos de Fútbol, creo que tiene como cierta velocidad extra, es muy peligroso en campo abierto, y esto le ha permitido terminar sus acarreos en la zona de anotación. En campo abierto, uno contra uno, en contra de un defensivo secundario que es igual o hasta más rápido que él en el papel, tiene como esa velocidad extra para poder darle la vuelta, para poder hacer el cierre hacia el touchdown, y eso me ha sorprendido bastante de Kyler Murray, es un equipazo sin duda alguna, y además su defensiva ha encontrado de alguna manera el combinar el talento veterano con el talento joven, sobre todo en la defensiva secundaria, Patrick Peterson que no jugó tan bien el año pasado, ha jugado mejor en este 2020, y Byron Murphy en su segunda temporada en la NFL, también se ha ido arropado con Peterson y ha jugado mucho mejor, que como lo hizo como novato que era la debilidad de esa defensiva secundaria, entonces ciertos jugadores dieron ese siguiente paso, combinado con Cliff Kingsbury, y el nivel de Murray tienen a este equipo muy fuerte, invicto, y creo que con la puerta abierta para hacer segundos en esa división y pelear fuerte con Seattle. Es una división que ha iniciado muy bien, eso hay que mencionarlo, ¿verdad? Y que va a estar peleadísima hasta el final. A mí Arizona me ha llenado los ojos. Mi duda, y lo mencioné también acá, era ¿qué tan buen papel puede hacer Cliff Kingsbury teniendo tanto talento? Pero la verdad es que hasta el momento no hay quejas. También tengo que mencionar lo de Buda Baker, ese contrato creo que lo está valiendo. Buda Baker me parece un profundo sumamente infravalorado en la liga. Creo que la unidad defensiva de Arizona merece un poco más de respeto del que a veces se le da. Y cuando vemos en la ofensiva, yo lo que pienso es, ¿quién va a parar este equipo? ¿Cómo vas a parar este equipo? Porque, ok, sí, le pones el mejor esquinero de Andre Hopkins, que igual te va a atrapar, pero al otro lado de Stafford llega. Y si das campo a rutas largas, te va a matar Pearson Kirk, Andy y Isabella. Y si no, pues te corren con Kyler Murray y con Kenyon Drake. O sea, no hay forma, hay que elegir tu veneno. Ese es un tema que yo lo venía comenzando, de hecho, en un podcast, en temporada baja lo dije. Quiero ver a Kyler Murray siendo un tipo Lamar Jackson, que no le dé miedo, más agresivo. Yo entiendo que Kyler Murray puede ser un poco más, pues, de cuerpo más frágil que lo que vemos a Lamar Jackson. Pero al final de cuentas, tiene eso que Jesús dice, él hace titubear a los defensivos, porque no sabes los cambios de dirección que tiene, a dónde va a ir. Y eso ha hecho que sea una, al menos en esas primeras dos semanas, una ofensiva realmente, pues, imparable. Es que no, vimos como Washington frenó de un pronto a otro a Philadelphia, y después no pudieron tener respuesta contra la persona que está por encima. Y es que, de hecho, creo que eso es el punto más importante. Las dos defensivas, especialmente los dos front sevens que se han enfrentado a Arizona, tampoco son cualquier cosa, son de los mejores de la liga, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay buenas pruebas. Sí, exacto. Jesús, hablando de líneas defensivas, te voy a dar cuál es el equipo, cuál es la franquicia que más me ha gustado a mí. Y yo tengo que quedarme con los Pittsburgh Steelers. Los Pittsburgh Steelers, a mí, con Big Ben de vuelta, es todo lo que yo puedo pedir en una franquicia. Una franquicia que mata a quien tenga enfrente, literalmente, a Sakon Barkley, lo hicieron anulado. En este segundo juego, pues, literal, sacaron del partido a Drew Locke después de una captura. Entonces, es un equipo realmente agresivo. Es el equipo que tiene, el segundo equipo con más capturas ahorita, y es el segundo equipo también con más intersecciones. Entonces, es un equipo que te mata por donde sea a la defensiva. Y vemos en Big Ben, ese mariscal que sabe manejar una ofensiva, que sabe manejar los hilos, que corre también el balón, que tiene esa versatilidad y que, a ver, los receptores se ven diferentes. Yo entiendo que, a veces, cuando cae el mariscal titular, como lo puede haber sido, pues, Roethlisberg el año pasado, y tiene que venir un Mason Rudolph, un Devlin Hodges, pues, que los receptores pagan. Pero es que, la diferencia que se ha notado entre lo que vimos la temporada anterior y estas dos semanas con Juju Smith-Schuster, con Dante Johnson, el mismo novato Chase Claypool, que ha hecho curadas impresionantes. Entonces, a mí me cuesta creer que, si Big Ben se mantiene sano, si nada pasa en esta franquicia, me cuesta creer que estos Steelers no le vayan a pelear incluso a los Ravens. Creo que tienen una ofensiva sumamente capaz de frenar cualquier tipo de ataque que enfrenten, y que tienen una ofensiva bastante capaz que puede correr el balón. Si bien James Conner está un poco inconstante, Ben Isle puede surgir, o si no, viceversa. O sea, tienen esa diversidad y tienen unos receptores que, si bien no son receptores que uno diga top 5 de la liga, son receptores que saben hacer jugadas y que tienen un mariscal que sabe lanzar. Entonces, ese es el equipo que yo más, que más me ha gustado ver, en especial por el ímpeto defensivo que tienen, que es algo extraordinario. No sé qué ha pasado, Jesús. Sí, la defensiva es la misma, la del año pasado, que terminó como tal vez la mejor de toda la NFL, y lo ha demostrado con Zacuón, con Rulok, solamente no a fan, por ahí les ha hecho mucho daño al cierre del partido pasado en contra de los Broncos. Entonces, en el costado defensivo están más descubiertos. La duda aquí era el nivel en el que íbamos a ver a Big Ben. Con que fuera un 80% del Big Ben anterior, yo tenía este equipo de Pitbull como el tercer mejor de la conferencia americana, y creo que hemos estado cerca de ese 80-85% de Ben Lottisberger. La línea ofensiva también ha trabajado bien con todo y que ha habido un par de cambios de unos años para acá. Y me ha gustado mucho el resurgimiento de Juju Smith-Schuster. Si bien era más que cantado que esa regresión tenía que ver con los quarterbacks, obviamente Mason Rudolph, Devlin Hodges, no se puede trabajar con ellos absolutamente de ninguna manera. Con Ben Lottisberger todo podía regresar a la normalidad, y así ha sido. Deontay Johnson también ese paso hacia adelante. Un poquito de dudas tal vez en el juego por tierra, entre que James Conner se vio bien en la semana 2, en la semana 1 no. Benny Snell ni siquiera apareció en contra de los Broncos. Ver realmente cómo se pueden acomodar para tener un juego por tierra consistente, sin clavarse tal vez con un solo corredor. Fuera de eso, con que Big Ben se siga siendo más cómodo, siga retomando ese nivel de juego, ese ritmo de partido, debe de ser mejor equipo incluso este de los Steelers. No, es súper interesante este tema de los Steelers, porque pasaron de un equipo que prácticamente lo llevaba a toda la defensa la temporada pasada y que al final se quedaron a las puertas de los playoffs con todas esas limitantes, un 8 y 8. Se convirtieron en un equipo que en estas dos semanas ha sido, creo que de las franquicias más divertidas de ver, ¿verdad? Por todo el talento que hay dentro de este equipo y el cambio que hace Big Ben cuando están los emparrillados. Creo que tocas un punto claro, Jesús, en donde yo creo que si se puede consolidar un poco mejor ese ataque terrestre en Pittsburgh, yo creo que le va a atraer muy bien a todos los Steelers, también por el tema de la salud, ¿verdad? Que pueda representar Big Ben ya avanzado un poco ya la temporada regular. Recordemos que Big Ben ya ha tenido muchas lesiones a lo largo de su carrera y que, de hecho, yo se lo comentaba a Bruno cuando estábamos viendo el Monday Night contra los Giants, que literal en la segunda jugada fue que se tocó la pierna y yo dije, hasta aquí llegó otra vez Big Ben, pero no, por suerte. Todavía lo tenemos. Creo que sí, Juju Smith-Schuster. También existía la duda que qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? Con Juju después de Antonio Brown, ¿verdad? Y las diferencias que iba a hacer al convertirse en un receptor número uno. Sin embargo, por lo menos en estas dos semanas se ha visto bastante bien con Merrodisberger. Y yo sí creo que a Chase Claypool hay que darle muchos reflectores. Yo creo que es un arma que va a dar de qué hablar durante toda la temporada. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que los Pittsburgh Steelers van a ser un equipo muy interesante de ver en este 2020. El tema con Claypool es que es un receptor diferente a los que tienen los hiles. Es un poco más grande, es un poco más fuerte. Y, pues, ya lo vimos con la atrapada que hizo en Semana 1, el TOTAP. Entonces, creo que, y después, bueno, hace un touchdown de 84 yardas que ha sido el más largo hasta el momento por aire en la NFL. Jesús, ¿cuál es el equipo que más te ha disgustado? Que vos decís, ¿por qué estoy viendo este equipo? O sea, más allá de que es mirador profesional, ¿qué hace este equipo que me intrigue a mí? Sí, una decepción muy grande este año para mí ha sido Filadelfia. Dejaron una ventaja de 17-0 en contra de Washington, se lleva en la derrota y ahora en contra de los Rams, de locales. Y tal vez no apaleados, pero muy cerca de ese concepto. Entiendo perfectamente el tema de las lesiones, pero me preocupa que el staff de coacheo que yo consideraba muy buen head coach, a Doc Peterson, tienen por experiencia incluso de head coach en varios de los coordinadores. Me ha decepcionado ese estilo de no cambiar lo que está pasando en el campo para adaptarse un poco al tema de las lesiones. Sobre todo, la ofensiva ha sido la más golpeada. En la línea ofensiva ya perdieron a ambos guardias. Lane Johnson estuvo nada más en la semana número 2. Jason Peters saliendo por ahí un poquito del retiro, diagonal a la agencia libre en las últimas semanas para integrarse a este equipo. Lo de los cuerpos de wide receivers también sumamente lastimados. Pero aún así yo confiaba en Carson Wentz en que pudiera sacar adelante el trabajo ha venido a menos en estas dos jornadas de NFL. Con Washington, ocho capturas. En el caso de Los Ángeles, son dos intercepciones. Demasiados pases incompletos. No encuentran ritmo ofensivo para nada ese equipo de Philadelphia. Mientras que la defensiva, tampoco han sido dominantes. La secundaria sigue siendo un gran problema. Darius Slade está ahí como cornerback número uno. Pero las piezas de alrededor simplemente no terminan de encajar. Mientras que su línea defensiva, que era la parte fuerte, tampoco ha estado llegando constantemente al cornerback. Y una parte en la que han sido expuestos bastante en estas dos jornadas es su pobre grupo de linebackers. En las pruebas decía yo que eran los peores grupos en toda la NFL por la falta de experiencia y talento. Y se ha notado, ¿no? Touchdowns de Logan Thomas en la semana uno. Tyler Higby hizo lo que quiso con ellos en la semana dos. Entonces, por ahí son demasiados puntos débiles ya de Philadelphia. 0-2 para arrancar el año. Y huele a que se quedan fuera de play. Ellos cuando estaban ahí compitiendo un poquito con Dallas entre 15 que daba la división, están fuera de la pelea porque ha sido muy pobre lo que ha mostrado este equipo en el campo. Bueno, Bruno, vos los pusiste en la batalla de predicciones ganando esta división. Defiéndase. Sí, bueno, el tema es que Jesús tiene un punto. Hay muchas lesiones. Pero yo después digo, el año pasado también tenían un montón de lesiones. El año pasado estaban igual o peor que están ahora. Y lograron ganar una división que, vamos a ser sinceros, es la división más mediocre que hay en toda la NFL. O sea, esta división perfectamente puede ser ganada por un equipo con récord negativo. No creo que Dallas vaya a ser un equipo con récord negativo, pero vaya si apenas van a pasar 500 por lo inconstante que son y por lo que ha mostrado Mike McCarthy. Pero el hecho de que Philadelphia, y de hecho la semana pasada tuve, pues hice un berrinche bastante fuerte. Básicamente, con lo que dijo Jesús, no puedes tener una ventaja de 17-0 y dejarla ir contra una ofensiva que realmente no aporta nada a la NFL. Washington es meramente un equipo defensivo que busca un par de series ofensivas importantes y ahí puedes capitalizar. Pero es un equipo que la verdad no tiene mucho talento la ofensiva. ¿Cómo puedes permitir un colchón de 17-0 se vaya? O sea, es impresionante. No importa que la línea ofensiva no esté funcionando. Si ya tienes un colchón de 17-0, la ofensiva tiene nada más que ser un poco capaz. Además, contrao, no se está enfrentando Patrick Mahomes, se está enfrentando Don Haskins. En cuanto al tema de Carson Wentz, y no sé qué pensará Jesús, también vos, Sergio. Carson Wentz está tomando decisiones muy, pero muy malas. Más allá de que no tiene protección, uno dice, este Carson Wentz hace unos años estuvo en una conversación para el MVP. ¿Cómo es posible que ahora tome decisiones de un mariscal totalmente pues fuera de sí mismo, verdad? No hemos vuelto a ver esa versión y yo creo que ya es un momento porque, sí, cuando draftearon a Jalen Hurts, está bien, no era para ser titular. Era básicamente un seguro, un seguro de vida para Carson Wentz. Pero si Carson Wentz sigue así, yo lo veo un par de semanas más así, y yo siendo Doug Peterson, que también me ha dejado mucho que desear, como dijo Jesús, yo siendo Doug Peterson empezaría a decir, bueno, tal vez le doy una segunda mitad a Jalen, vamos a ver cómo se comporta, porque realmente es un equipo que no debe estar servidos, no debe estar servidos. Entiendo las lesiones, pero no puede estar servidos. El problema es que Jalen Hurts también ha sido parte de esa lista de lesiones, ¿verdad? Entonces habrá que ver cómo puede iniciar esta temporada de noatos si es que, pues, la puede iniciar, ¿verdad? Pero sí, yo creo que el tema de la línea ofensiva ha inducido también, o ha sido factor a esos errores que ha cometido Carson Wentz. Tal vez no tanto contra Los Ángeles, pero sí contra Washington. Yo creo que ese es el punto en donde se incendieron todas las alarmas desde semana 1 prácticamente. por todo ese tema, por la falta de buenas decisiones que ha tomado a lo largo de estas dos semanas y que deja en duda qué es lo que vaya a pasar. Ahorita realmente esa edición está prácticamente abierta con la inconstancia de Dallas, con la inconstancia de Minnesota, de Minnesota, disculpada, con la inconstancia de Philadelphia, con la inconstancia de los Giants, y que también ahí inclusive Washington hasta se puede meter a la pelea, que ya lo está haciendo prácticamente, ¿verdad? Entonces, todo esto es un tema de Philadelphia que prácticamente ha sido una franquicia que ha estado en una fama de underdog, ¿verdad? Que inclusive desde su temporada de campeón del Super Bowl ha estado con esa fama y que se ha hecho, o que por lo menos Doug Peterson ha hecho las cosas bien en estos años, sin embargo, este año parece ser una excepción, ¿verdad? Tanto en ofensiva como en la defensa de los Philadelphia Eagles. Sí, totalmente. Al final de cuentas, yo no sé qué vaya a pasar con la NFCS, parece que Dallas tiene ya una vida libre, pero también sabemos que Dallas es bueno para caerse en momentos importantes. Sergio Danos, ¿cuál es el equipo que más te ha disgustado a ti? Bueno, y aquí yo me tengo que poner la camiseta, la sangre, para que sepas, Jesús, yo soy un viking, y pues obviamente tengo que hablar mal de mi equipo, porque todo lo que ha pasado en estas dos semanas creo que ha sido algo fatal, no tanto contra Green Bay, porque lamentablemente sabemos lo que es capaz de los Rodgers y lo que nos ha hecho en estos últimos años, entonces, pues uno, igual le duele, pero uno está medio acostumbrado a ver ese tipo de derrotas, sin embargo, lo que ocurrió en Indianápolis, la verdad es que deja mucho que desear y enciende yo creo que muchas preguntas en esa franquicia de Minnesota, porque realmente tiene muy buenas, vamos a ver, ¿cómo se puede decir?, muy buenos puntos a la ofensiva con Dalvin Cook, con Antillen, que de hecho, Antillen ha sido de lo poco que realmente ha resaltado, porque ni Dalvin Cook, creo que inclusive Kubiak no le ha dado, o no le ha dejado buenas oportunidades a Dalvin Cook para tal vez explotar, lo que puede hacer y lo que sabemos que hace Dalvin Cook como uno de los mejores corredores de la liga, pero por el otro lado tenés a una defensiva que primero está lesionada, está a medias, y ahora con Anthony Barr, yo no sé qué va a pasar con ese frontside a esperar y rezar que llegue bien Daniel Hunter y que finalmente se pueda arreglar un poco ese tema ya con Ngauke también, pero también esa secundaria que después de todas las salidas que hubieron, pues es una secundaria en donde Mike Zimmer va a tener mucho trabajo durante toda la temporada, porque es una secundaria que tal vez tenga buen talento, pero es muy joven y todavía no tiene la experiencia necesaria tal vez para poder ser una secundaria del nivel de defensa que es Minnesota con lo que nos ha dado a lo largo de los años, realmente también el sabor de boca que me ha dejado Kirk Conce ha sido algo fatal, creo que no ha tomado para nada buenas decisiones, yo creo que las piezas están, sin embargo han sido puntos específicos en esa franquicia que han conllevado a este inicio tan malo y que prácticamente todos lo teníamos, no sé si vos Jesús lo tenías igual, ganando esta división norte de la nacional, pero que al fin y al cabo pinta muy oscuro y realmente no sé qué esperar de estos Minnesota Vikings después de lo que hemos visto en estas dos semanas que pasaron de competencia. Justo he recibido por ahí un par de mensajes en Twitter, en los pronósticos que hicimos previos a la temporada yo tenía a los Vikings con récord perdedor y como tercer lugar de esta división, tal vez hasta cuarto, peleando con Chicago. Entiendo que muchos lo tenían como campeones de la división, tengo incluso un amigo aquí en México que cubre Super Bowls, Radio y demás, como campeones del Super Bowl peleando con Baltimore, entonces entiendo que se esperaba mucho de ellos, yo lo veía como un cambio muy fuerte en el roster, como una casi reconstrucción total. Sí, se subestimó mucho el cambio de Estefón Dix, la verdad. Sí, exactamente, o sea, un receptor como Estefón Dix, y lo acabo de decir hecho en el podcast, no se cambia, o sea, hay jugadores en la NFL que por más que las ofertas lleguen, no se cambian. Y nada más este off-season, Estefón Dix, de Andre Hopkins, Jamal Adams, anteriormente Khalil Mack, son jugadores estrellas, casi imposibles de conseguir de un día para otro, entonces gente como Estefón Dix no se cambia y lo ha estado pagando Kirk Cousins con tanta inconsistencia, incompletos, intercepciones. Y en el costado defensivo... Safety. Sí, de todo, de todo con Kirk Cousins. Y en el costado defensivo entiendo la mano de Mike Zimmer, siendo un head coach de mentalidad defensiva, pero obviamente iba a pesar el hecho de que no tiene estacles defensivos para tener el juego por tierra, y se ha visto en estas dos semanas. Y tus esquineros, en la semana uno, pobre de Holton Hill, y pobre también de Mike Hughes. Cubriendo de avance, era una jugada uno, una jugada el otro, y tienes a Adams como con 15 recepciones y casi 200 yardas, ¿no? Entonces, se veía venir una temporada muy complicada, porque la secundaria sin experiencia totalmente, sin tacles defensivos, la lesión de Anthony Vars sin Estefón Dix, la línea ofensiva que históricamente es mala con los Vikings. Entonces, había piezas que te hacían pensar muy mal de este equipo. Yo no estoy tan sorprendido en este aspecto, aunque tampoco los esperaba como uno de los peores equipos, tal vez, de la NFL, según analíticas, incluso por debajo de los Jets, algunas analíticas los tienen por ahí, ha sido muy fuerte el cambio en Minnesota, y no sé qué tanto, si de por sí había ciertos rumores con Mike Zimmer, cuando iban ligeramente bien, no me quiero imaginar cuánto lo pudieran aguantar en este nivel. Sí, el tema también es que, a pesar de todas las lesiones y demás, uno veía el talento en ofensiva y decía, bueno, pero Minnesota menos tiene que anotarte algo. Creo que la salida de Kevin Stefanski se está haciendo también notar muchísimo ahí. No solo la salida de Estefón Dix, sino que Kevin Stefanski hacía un muy buen papel como coordinador ofensivo, y creo que Minnesota está en un punto donde tiene contratos que no lo van a dejar hacer una reconstrucción profunda. Primeramente, el de Kirk Cottings, y segundo, creo que no tiene, o al menos yo no veo una manera donde ellos puedan decir, ok, listo, vamos a tirar una temporada a la basura, y vamos a empezar a juntar picks. Creo que tampoco tiene esa vía. O sea, es un equipo que está en una situación bastante crítica. Yo lo tenía ganando la edición, más que por lo que iba a hacer Minnesota, sino por los pasos que creo que dio Green Bay en la temporada, en el season. Vaya, sí, Green Bay me ha callado la boca en estas dos semanas, no tengo nada que decir sobre Green Bay ahorita, pero creo yo que ahorita está en Minnesota en un momento muy grave, en especial porque Chicago empezó 2-0, ¿verdad? Entonces, después ya es un camino por recorrer que es muy cuesta arriba. El tema de Minnesota está bastante peludo, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, bastante complicado. El equipo que a mí más me ha gustado, y no voy a decir a los New Jets, que son mi equipo, lamentablemente, pero creo que no merecen, no merecen que hable. O sea, en este podcast no conocen la victoria, básicamente. No, todavía no. Yo no conozco perder ni siquiera por un marcador de hingo todavía, pero el equipo que más me ha dejado de ver a mí ahorita es Detroit. Yo sí, yo entiendo. Matt Potrish es el peor head coach de la NFL, probablemente. Para mí ni siquiera hay muchas dudas. Este tipo es realmente atroz. No entiendo cómo todavía tiene un trabajo como entrenador en jefe en la National Football League, pero es increíble. O sea, el talento que tienen en la ofensiva es que cualquier coordinador ofensivo decente, cualquier head coach decente hace que este equipo funcione, aunque sea. Pero no, no hacen eso. Es más, contra Chicago, que tuvieron la oportunidad de ganar, es que ni la suerte les sonríe. De Andresif bota un pase que tenía en los brazos. O sea, ya lo tenía agarrado y lo botan en el ensong con el reloj expirado. Mitch Trubisky se te encendió. Mitch Trubisky se te encendió y te remontó el partido. Es decir, es un equipo que todo lo que le ha podido salir mal, le ha salido mal. Y aún así no ha tomado decisiones, empezando por despedir al del lapicito en la gorra. Es increíble. Y yo no soporto ver más a Detroit. Siento que están desperdiciando la carrera de Matthew Stafford, que considero que es un quarterback bastante bueno, con un gran brazo. Están malgastando a Marvin Jones Jr., a Kenny Goliath, a Danny Bendola, a DeAndre Swift. Incluso a John Peterson llegó y empezó a carburar, pero es Detroit, entonces no sacan resultados. O sea, ¿cómo es posible que ese personal ofensivo, con T.J. Hawkinson, con Jesse James, de las heridas también, ¿cómo es posible que no puedan ganar partidos? Es una cosa trágica para mí lo de Detroit. Más que incluso lo que veo en los New York Jets, porque lo de Detroit es mi equipo, pero me lo imaginaba. Lo de Atlanta creo que ya son años juntándose. Pero lo de Detroit es el colmo, para mí es el colmo. No sé qué pensar dos, Jesús. Me sorprende que teniendo a Adam Gaze como head coach, digas que es el peor de Matt Patricia. Están ahí, están ahí, están ahí. Sí, no, lo de Matt Patricia es lamentable en el manejo de los partidos. La remontada que le hace Chicago, en efecto, es imperdonable. Aunque al final de Andres Swift lo iba a salvar con una última jugada, y que es un error hasta entendible para un novato, aunque estamos en la NFL, pero sí estaban ahí a una jugada de evitar esa remontada. El manejo de partido es muy malo. En contra de Green Bay nuevamente pierden una ventaja. Iban ganando 14-3, y por ahí les hicieron un doble touchdown al final del segundo cuarto, del principio del tercer cuarto, y se le acabó prácticamente el recorrido ahí a los Lions. Una línea ofensiva que se vino abajo en contra de Green Bay, entre las capturas que estaban permitiendo. Dejaron de correr el Ovoide, que lo estaban haciendo bastante bien al principio del partido en Lambeau Field. Pero sí, lo de los Lions es también incomprensible, porque hay muy buen talento ya en ambos costados del Ovoide. O la ofensiva, lo dejaste clarísimo del talento que hay. Pero la defensiva a Patricia le trajeron a su gente. Danny Shelton, Jamie Collins, Duron Harmon, gente con la que ya trabajó anteriormente con los Pats. Jeffrey Okuda, el tercer pick global que inició un poquito feo en contra de Green Bay. Le trajeron a su gente en el costado defensivo, y aún así se siguen comiendo puntos. E insisto, con Patricia es un muy mal manejo del partido. Contra Green Bay se nota además porque constantemente se la juegan en cuarta oportunidad. Hubo por ahí diferentes jugadas para convertir terceras y cortos, para estirar el campo. Y con Detroit tienes un equipo plano, un equipo que no tiene esos grandes picos durante los partidos, y que al final se terminan cayendo muy feo. ¿Qué es el tema? Yo no entiendo ese lápiz, ¿para qué está el decoración? Porque no hace justos, ¿no, Patricia? Pero bueno, no sé qué pensabas tú, Sergio. No, yo siempre he dicho que a mí Detroit hasta lástima me da, porque si nosotros vemos y nosotros nos remontamos a una década más atrás, la cantidad de jugadores de gran talento que han pasado especialmente por esa ofensiva, y con Matthew Stafford, desde Megatron, Golden Tate, ahora Marvin Jones, y que lamentablemente no se está explotando, ¿verdad? Y es por culpa también gran parte del coacheo. Yo creo que sí, que Patricia lo ha hecho demasiado mal, y he hecho nunca, y creo que esto en NFL Latino a lo largo de las semanas, durante muchos años, ha sido un tema constante. ¿Por qué cambiaste a Calvary si te estaba llevando a los playoffs, si te estaba compitiendo en la NFC Norte para traerte a más Patricia, y mejorar uno ahí siete, que al fin y al cabo no lo ha mejorado en estos tres años que ha estado en este equipo de Detroit? Entonces, me parece que Detroit tiene muy buen talento, que realmente creo que con las piezas indicadas en la parte del coacheo puede ser un equipo que fácilmente le puede pelear a cualquiera, pero que aún así, lamentablemente, están estancados. Están estancados y que no se puede hacer mucho al respecto mientras Patricia está ahí. Es una cosa inconseguida. Tal vez ponga a Patricia peor que Gaze, para comentar a Jesús, por el simple hecho de que Patricia tiene mucho más talento, aunque Gaze ha hecho un muy buen papel en enviar el talento afuera, como lo hizo con Llanar. Es lo que te iba a decir. Gaze no tiene talento porque se encarga de mandar a otros equipos. Yo preferiría a Patricia que a Adam Gaze. Por lo menos Patricia te hace un poquito de vestidor y te lleva el equipo a flote hasta el final. Adam Gaze desde la semana 2, 3, pretemporada, donde sea el equipo está en llamas. Lo que yo siento es que en la liga no hay respeto por ninguno de los dos. Absolutamente. Vamos a pasar al último equipo, al equipo que nos está dando la sorpresa. Vamos a hacer este un poco más rápido, un poco más exprés, para después contestar las preguntas que nos han dejado en redes sociales. Entonces, cuando vos hablas de la NFL en estas dos semanas, Jesús, y te dicen, bueno, pero ¿cuál equipo tengo que ver que no sean los de siempre? Que no sean los hijos, que no sean los Saints, que no sean los Buccaneers, que no sean los contendientes que teníamos al inicio de la temporada. ¿Cuál es el que vos recomendarías? Los Rams. Los Rams son un equipo divertido. Que se quedaron fuera de los playoffs la temporada pasada y que este año han sorprendido victorias en Dallas y en Filadelfia. Bueno, contra Dallas y en Filadelfia. No sé cómo Sean McVie renovó este roster. Con muchísima energía, sobre todo en el costado defensivo. Se nota esa intensidad, un equipo muy físico, con Donald como su principal ancla, pero además tenemos en la secundaria nombres nuevos, linebackers, defensive ends, una defensiva nueva que está jugando con mucha intensidad y eso se le reconoce bastante, 100% al staff de Cucheo. Mientras que la ofensiva Jared Goff, limitando errores, está teniendo una ofensiva, como decía el otro día en Twitter, con una bicicleta con rueditas de apoyo, porque son pases cortos, sencillitos, pero son funcionales y mientras sigan corriendo bien, ya sea Malcom Brown, ya sea Darrell Henderson o K-Makers, el que se deje, van a ser un equipo muy interesante que está 2-0. Yo veía fuerísima de los playoffs a este equipo hace unas semanas y están dando una muy buena experiencia estos Rams después de dos jornadas. Totalmente. Yo creo que estamos viendo una versión de Goff parecida a la que funcionó en el 2018. De esa que no hace cosas súper complicadas, hace las cosas que se tienen que hacer. Correctamente. Creo que eso es, y creo que eso es, pues, como hemos dicho, 100% obra de Sean McVay. Yo sí desearía a ver esos que le suelten un poco más las riendas a Goff, pero después me hacen unos errores que digo, no, mejor otra vez vamos a tocar la cuerda, ¿verdad? Porque si no, se ven las complicaciones que tiene Goff a veces. En serio, rápidamente, ¿qué pensás vos de los Rams? Y danos de un solo, ¿cuál es tu sorpresa? Bueno, así como tengo que hablar mal de mi equipo, porque lo tengo que reconocer, tengo que ser crítico aquí. También tengo que hablar muy bien de Green Bay y los tengo que poner aquí definitivamente. Y no tanto por el hecho de que ya sabíamos que Green Bay, con Aaron Rodgers, de buenas a primeras, ¿verdad? Sabemos del talento que tiene y todo lo demás. Sin embargo, ¿cómo ha cambiado la perspectiva que teníamos de Green Bay con respecto a lo que pasó en el off-season, verdad? Un off-season que realmente uno se quedó, pero ¿qué fue lo que pasó con Green Bay? ¿Cómo puede ser posible que faltando piezas tan específicas en el draft hubieran tomado tan malas decisiones? Pero aún así, yo creo que Aaron Rodgers ha tomado el comportamiento indicado que se ha requerido en esta franquicia. A pesar de que hay muchas dudas por todo este tema de la ofensiva y demás, yo sí considero que es un equipo que va a estar ahí, va a estar peleando y que yo creo que esos malos recuerdos del off-season van a quedar atrás. ¿Cómo lo ves a los Packers, Jesús? Sí, me ha gustado también bastante, sobre todo porque hemos visto ya dos facetas. El Aaron Rodgers vengativo en la semana uno y Aaron Jones encendido, como lo vimos la temporada pasada. Tendría yo nada más cierto cuidado porque los hemos visto contra los equipos que ustedes nos dijeron. Exactamente. Vikings y Lions. Entonces, vamos viendo esta semana en contra de los Saints. Una prueba bastante interesante. Aunque los Saints no andan muy bien, ¿verdad? Sí, con todo y que no son el equipazo que esperábamos contendiente máximo de los Saints, va a ser una mejor prueba que Minnesota y Detroit. Pero sí, Green Bay ha mostrado muy buen fútbol, tanto ofensivo como defensivo. Sí, hay que ver también qué pasa con tanto Davante Adams como Michael Thomas, ¿verdad? Que están ahí en duda ambos. Parece que Davante Adams va a jugar con Michael Thomas todavía. Hay que esperar. Pero sería interesante ver a estos dos mariscales enfrentarse sin su wide receiver número uno. Ver cómo pueden ajustar ahí. Más bien, a mí me parecería que sería un partido donde Aaron Jones y Alvin Camara son los que toman los efectores principales. Mi sorpresa, primero era Jacksonville, pero ya Jesús lo mencionó. Y la segunda era Aaron Rams, que también ya Jesús lo mencionó. Ya que me están robando mis picks. Un high five virtual. Aquí lo que voy a hacer es dar el plan C, porque aquí siempre venimos preparados. Y yo voy a quedar con los que le acaban de ganar precisamente a los Saints, con las Vega Raiders. Creo que las Vega Raiders en primer partido sufrieron de más con Carolina, pero después contra los Saints tuvieron un gran partido. Derek Carr parecía a Claude Ruiz y Drew Ruiz parecía que era Derek Carr. O sea, era un Derek Carr que yo al menos creo que nunca le he visto un partido así, teniendo en cuenta que tienen una línea ofensiva sin Fred Brown, que se les lesiona a Richie Cognito. Entonces, o sea, cuando vos tenés a tus dos mariscales ofensivas afuera y haces un partido de ese calibre contra una defensiva realmente competente, como lo es la de los Saints, creo que merecen algo de respeto. Además de que es una sorpresa, no sé si son contendientes, pero es un equipo que en las dos semanas no te deja un partido aburrido. Contra Carolina, ese parón que hicieron en una cuarta oportunidad, no se la dio la mamá Caffrey, pero bueno, eso no es culpa de los Raiders. Fue un partido que se decidió hasta el puro final. Y contra los Saints en el nuevo Allianz Stadium, pues creo que hicieron un partido memorable. Entonces creo que es válido ponerlos como opción, ya que Jesús me robó las primeras dos como sorpresa en esta categoría. Sí, me encantan a mí los Raiders. Los puse en los picks como la sorpresa de la conferencia americana y poco a poco a Iván. Solamente le pediré ya una cosa a Derek Carr. Si tienes a Henry Rocks, utilízalo en rutas verticales. El lunes por la noche, varios 1-1, 40 yardas ya de profundidad, jala el gatillo con Henry Rocks y esa ofensiva va a dar ese siguiente paso todavía. Sucede que lo hizo un par de ocasiones y lo voló, ¿verdad? Sí, o se quedó corto también contra los Panthers. Le falta todavía calibrar ahí. Sí, yo lo puse en Twitter. Si volás a Henry Rocks, pues volás a todo el mundo, porque ya más rápido que Henry Rocks creo que tal vez solo Tyreek Hill, pero están ahí. ¿Torio, vos qué pensabas de los Raiders? No, los Raiders, de hecho, nosotros en las predicciones en el off-season los teníamos bien muy abajo para lo que han demostrado. Realmente es un equipo que por lo menos en estas dos semanas se ha plantado muy bien, tiene muchas piezas interesantes y que habrá que ver porque posiblemente sea un equipo, y de hecho lo dijimos aquí también, que va a dar muchas sorpresas amargas para los demás equipos ahí en la división oeste de la FC. Totalmente. Ahora vamos a dar nuestras, bueno, no, perdón, vamos a responder las preguntas que Sergio nos va a leer muy malamente que nos hacen en el Instagram, y vamos a aprovechar que tenemos a Jesús para tirar una nueva perspectiva también, porque sí, ya saben cómo soy yo, ya saben cómo es Sergio, pero nunca nos han visto con Jesús. Entonces, te voy a tirar la primera pregunta. Jesús, aquí es preguntas, lo que sea, rápido, a veces nos agarran fuera de base porque hay preguntas que traen cierta publicación, pero bueno, aquí es la gracia de la sección, entonces vamos un solo. Bueno, aquí hay demasiados pads que a pesar de que se fue Tom Brady de New England, pues se han conservado bastante y la comunidad todavía se mantiene muy pad, pero pues obviamente yo creo que eso es una de las preguntas que trae a cotación después de lo visto en el Sunday Night, y es que pensamos de Cam Newton y estos pads, estos mejorados pads, ¿verdad? A mí me han encantado, estoy muy a favor de Cam Newton desde que lo trajeron en junio, ya lo vimos corriendo, lo vimos ya pasando el ovoide, creo que mientras se mantenga sano, está muy maduro y le va a ir muy bien. Y pasando el ovoide es muy, muy bien, que va un par de veces incluso a llamar a la dama, ¿verdad? O sea, es un Cam Newton como en sus mejores épocas, yo espero que se mantenga sano. De hecho, yo creo que lo decía Sutcliffe en la transmisión del Sunday Night, y tocó algo muy interesante que me llamó mucho la atención, y es que teníamos rato, rato, rato de no ver a este Cam Newton. Nosotros ya estábamos acostumbrados de ver un Cam Newton que estaba, el que pasaba lesionado, que no podía, que inclusive, me acuerdo muy bien en unas noticias que decían que inclusive le estaba costando lanzar pases por encima de las 30 yardas, y ahorita pues vemos a un Cam Newton que prácticamente está en modo Prime de Carolina allá en el 2015, habrá que ver qué es lo que pasa, pero la verdad es que ha dejado bastantes, bastantes, bastantes buenas sensaciones estos Pats que muchos los dejamos por fuera, en esa FC este, pero no sé qué tan, qué tan fuera deben estar en la conversación ahorita, ¿verdad? Van a competir, la siguiente idea. Los ves encima por encima de los Bills, Jesús, yo creo que los Bills todavía los tengo un poco encima, pero de que van a pelearse, van a pelearse duro. Sí, también tengo a los Bills todavía como campeones, pero los Pats casi seguros como comodines. Bueno, esta pregunta pues va a ir muy atada, tal vez, o sea, es un poco impredecible, porque no sabemos qué es lo que vaya a pasar con los Chargers en este fin de semana, pero me gustaría tal vez como tergibilizar un poco la pregunta y ponérselas así, porque están preguntando que si Herbert es titular de ahora en adelante, no se sabe, porque Anthony Lynn dijo que posiblemente va a probar otra vez con Tyrod Taylor, pero se las dejo así. Si tienen la oportunidad entre Tyrod Taylor y los mostrado por Herbert esta semana, ¿se deja a Herbert o van por Tyrod Taylor? 100% debería iniciar Justin Herbert. Citando a Anthony Lynn, dijo que iría con Tyrod Taylor en cuanto está sano, porque Taylor te permite hacer ciertas cosas que Herbert no por su veteranía. Yo le respondo, pero Herbert tiene muchísimo más potencial y te permitiría hacer otras cosas mucho más valiosas que Taylor no. Así de sencillo. Yo no sé cuándo Tyrod Taylor va a lanzar un partido de más de 300 yardas, promediando 6.5 yardas por intento, y no siendo muy efectivo en ellas. Anthony Lynn está, para mí, en la cuerda floja, después del año anterior. Y bueno, creo que estas decisiones son precisamente de las cuales yo creo que los originales de Tyrod Taylor, los que hayan, digan, bueno, es que por cosas así estamos como estamos. Justin Herbert tuvo un gran debut contra los campeones del Super Bowl, tuvo un par de errores de novato, pero es el precio que hay que pagar por un novato. Pero es el primer partido. El precio que hay que pagar por un novato, con un potencial y un brazo que puede dar mucho de que hablar si se desarrolla bien. Y aún así es un excelente partido de Herbert. Tuvo por ahí un par de pases, incluyendo esa intercepción que es fatal, pero fue un partidazo para hacer debut en la NFL y clavizaran media hora antes de que iba a jugar. Sí, es que eso era lo que yo iba a decir. No solo era el partido contra Kansas City, porque no era cualquier rival que te ibas a enfrentar. Y él literal, posiblemente, él habrá llegado al estadio sin saber que iba a ser titular. Entonces, eso también hay que dárselo mucho de mérito. Yo sí creo en un intangible muy importante en los coreos, y es la actitud, la actitud que uno puede ver en un mariscal de campo. Y yo creo que con Justin Herbert la pudimos ver. Y yo sí considero que ya, más bien, ni se debería intentar contrarle a Taylor a pesar de que Antolin lo quiera. Te voy a hacer una pregunta. Jesús, ¿qué tan bien, qué tan has del fantasy te consideras? Competitivo. Ah, competitivo. Competitivo, por lo menos. Bueno, y me imagino que estás jugando fantasy esta temporada. Sí, claro, sí, claro. ¿Y todo bien en estas primeras dos semanas? Juego solamente en una liga, que es la de suscriptores de Hablemos de Fútbol. Estoy 2-0, y de momento bien porque esquive. Cero lesiones en la semana 2. No tengo ninguno involucrados. Cero. Sí, yo también, yo también. Yo por dicha he topado con suerte en ese tema, pero hablando de esas lesiones, están preguntando que cuáles wide receivers podríamos escoger de Wavers para esta semana 3. Yo tengo a dos ahí. A ver, venga, tú vas primero. Bueno, yo Kill & Call, que ahí lo vi desaparecido en Wavers, y yo creo que más de una liga tiene que estar ahí. La verdad es que, de hecho, con todo lo que hemos dicho en este podcast, pues hay más que méritos, ¿verdad?, para escoger a Kill & Call, que ha sido una de las principales armas de Minshew en esa ofensiva de Jacksonville. Y Chase Claypool, definitivamente, porque también este novato ha sido una sorpresa y que yo creo que también va a dar unos buenos puntitos ahí que se pueden recuperar de algún lesionado que tengan por ahí. Si ambos me gustan, agregaría tal vez a Michael Pittman Jr., el wide receiver de los Colts. Cayó Paris Campbell por lesión y el número 2 debería ser Pittman a partir de ahora. Pudiera funcionar. Sí, el tema de Pittman es interesante porque sabemos que Philly Rivers adora lanzar a mando a poder con todo lo que eso conlleva. Y yo en Fantasy, la verdad, muchachos, les tengo que decir, no me hagan caso porque jugador que se lesiona, Marlon Mack se me lesionó, Michael Thomas se me lesionó, Le'Veon Bell se me lesionó. Entonces, yo prefiero pasar porque si lo agarran, les saldría una temporada. Es así de sencillo. Tengo buenos drafts que en semana uno están fuera la mitad de mi equipo. No, de hecho, yo he tenido una suerte parecida a la de Jesús, Estados 2 y 0. De hecho, ahorita estoy de último en waivers y tengo un problema porque necesito deshacerme definitivamente de Kirk Cousins porque una semana más con puntos negativos no lo voy a soportar. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa mañana con el corte de los waivers. A ver qué. Pues yo creo que esta pregunta la vamos a responder, pero ya es un poco con lo que pasó el domingo. Con las lesiones le dices a San Francisco adiós a la temporada. No creo. No creo al final de cuentas. Se los vas peleando todavía. Sí, va a regresar Jimmy G, regresa Rajim Oster, regresa Tevin Coleman, Dee Ford va a estar de regreso. George Kirill regresa también. Entonces, pierden a su mejor jugador defensivo que es Nick Boussa. Regresa Richard Sherman más adelante. Entonces, van a seguir peleando. Es un buen equipo, muy bien entrenado además. Van a estar por ahí en la pelea. Sí, yo opino lo mismo que Jesús. Creo que van a tener un par de semanas difíciles ahorita, pero que si lo van a mantenerse ahí a flote a finales de temporada, en la segunda parte de la temporada, creo que San Francisco va a levantar. El tema es que la división está bastante competida. Entonces, es llegar con vida a esas instancias. Pero, sí, o sea, Jerry McKinnon además lo ha hecho bastante bien en estas dos semanas. Ahora va a ser el que lleve la batuta en el juego terrestre, pero también sabemos que agarra, atrapa bastante bien el loire. Es una vía rápida de escape para Nick Mullins. Entonces, mientras vuelve Jimmy G. Creo que San Francisco, si llega con vida a la segunda mitad de la temporada, va a pelear igual un puesto. ¿Vos recordás, Bruno? Allá como en abril, mayo, recién empezaba inclusive la pandemia y todo lo demás, a un running back que se llamaba Jerry McKinnon de número 10, como el running back con más expectativas de esta temporada y es por esto mismo. Yo creo que Jerry McKinnon después de la salida de Matt Brady ha sido una pieza que ha tomado mucha importancia, lamentablemente, estos años anteriores. No ha sido por falta de talento, sino más bien por las lesiones, ¿verdad? que lamentablemente lo ha tenido fuera de las canchas, sin embargo, yo sí considero que también este equipo, a pesar de que se les haya ido una pieza tan importante como lo es Nick Bosa en esa defensiva, yo creo que todavía tiene bastante talento para poder pelear y competir en esa división NFC-OS. Voy a ir con la última. A Macri lo agarró en fantasy, pero por las lesiones y lo agarré con miedo porque se fue seleccionando, pero no se lesionó y ese sí que me produjo en esta semana que acaba de pasar. Bueno, cuidado porque lo tenés ahí y acabas de decirle que jugador que escuche es jugador que se lesiona, entonces no sé, ¿verdad? Tampoco estamos malos que algo bueno tengo que traer yo con estos, con estos, con estos. Bueno, ya vamos con la última pregunta. De hecho, esto es una pregunta muy interesante, complicada responder como tal la pregunta en sí, sin embargo, yo quiero que ustedes más bien me digan la perspectiva de la temporada con respecto a esto y es que preguntan que si se tomarán medidas después de tantas lesiones. Ok, claramente las franquicias como tal no van a tomar medidas, sin embargo, esta perspectiva que yo veo, ok, no hubo pretemporada, obviamente hay muchos jugadores que normalmente se ganan esos puestos de, 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 en los, en los, en los rosters iniciales se ganan los puestos en las pretemporadas. Yo considero y veo una oportunidad nueva para ese, para esos jugadores que tal vez perdieron esas oportunidades en la, en la pretemporada y que por tantas lesiones pues aparece un, un hueco en el equipo de práctica y que, y que al fin y al cabo pues les, les pueda funcionar durante la temporada o inclusive nuevos jugadores, ¿verdad? Jugadores novatos que tal vez son selecciones bajas y que tal vez por esa, por ese hueco, por esa oportunidad que hay, por esas lesiones tal vez se pueden reivindicar, entonces yo veo esa perspectiva para este 2020, una, una liga que si ya por sí es bastante compleja y enigmática en muchos sentidos yo creo que la, la 2020 no va a dar, o más bien va a ser una, una temporada que se va a regir bajo eso, bajo esas incógnitas que van a pasar semana tras semana después de lo que vimos en la, en la, en la semana dos. Sí, muchas lesiones sí son por esta falta de training camps y pretemporada, otras también son simple mala suerte, o sea, no controlas que no hubo pretemporada el que te caiga un jugador encima en la rodilla y tronó, o sea, son cosas que no se controlan, tal vez como medida con ciertos equipos porque si no hay mucho que se pueda hacer, tal vez veamos más rápido que jalen a los titulares en los últimos cuartos, que no se arriesguen de más con esta seguida de lesiones y veamos más rápido en la banca a los principales y que entren los suplentes, fuera de eso la temporada es corta y hay que pelearla muy fuerte cada jornada. Sí, el tema y creo que eso es que no tienes margen de error, la NFL no te da ese margen de error y hay que lidiar con eso, creo que el reglamento ya está suficiente, o sea, no puede ser más pro salud del jugador, no te permiten ciertos golpes, pues a los mariscales se les protege más bien en demasía, pero es un deporte de contacto, en fin, o sea, las lesiones van a existir, simplemente el 2020 nos ha pegado a todos y le iba a pegar la NFL de alguna manera, pero creo que más allá de unas rotaciones, tal vez puede ser que hay equipos que desean rotar a sus titulares, tal vez no sacarlos, pero tal vez un poco menos de snaps en partidos que están un poco más decididos, siempre y cuando sea eso, ¿verdad? Una victoria o ya una derrota que cueste mucho remontar, porque si es un partido apretado, no vas a sacar a Drew Brees por J.L. Winston ni vas a sacar a quien sea, ¿verdad? No vas a sacar a tu mariscal estrella para meter a uno de tercera línea, entonces creo que hay poco o nada que hacer, nada más esperar a que las lesiones pasen, ha sido una semana o dos muy trágica, pero como medidas, como cosas oficiales que se puedan hacer, creo que ya tenemos aquí, ¿verdad? Sí, correcto. Pero bueno, con eso llegamos, al final de los Rookies Podcast con Jesús Sánchez de Hablamos de Fútbol. Antes de despedirnos, Bruno, nosotros siempre hacemos una previa, obviamente hoy no lo vamos a hacer, la previa de Thursday Night, entonces simplemente que Jesús nos diga el pick, Miami o Jacksonville, ¿quién ves el jueves? Sí, qué mal, el partido. Está muy divertido, está muy divertido ese partido. Se puede poner divertido, tal vez para el fan casual, no tanto, pero un fan más o menos clavado puede ser un partido interesante, creo que Jacksonville, creo que Jacksonville saca el triunfo. Sí, en la batalla de barro contra el bigote, el bigote va a mandar ahí. Sí, yo también sentí bigote. Bueno, con esto llegamos, ahora sí, al final del podcast de los Rookies aquí por el canal de NFL Latino, Spotify, Apple Podcast y por supuesto también en YouTube. Hoy le dan muchísimas gracias por acompañarnos a Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol. Jesús, tus redes sociales de Hablemos de Fútbol de MTP encontrar. Me encuentran en Twitter como y también en Twitter, Instagram y Facebook como Hablemos de Fútbol las redes del canal. Un fuerte abrazo, mucho gusto y gracias por invitarme. Sergio. No, más bien, muchísimas gracias a vos, Jesús, por aceptar nuestra invitación ya un poco tarde. Si aquí es tarde, allá en México posiblemente también sea mucho más tarde que acá. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y también por ustedes escucharnos o vernos en cualquiera de nuestras plataformas y recuerden seguirnos en arroba NFL Latino TV tanto en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todos lados estamos, menos en TikTok como siempre digo, pero bueno, estamos y feliz. La verdad anti NFL, feliz semana 3, serio. Feliz semana 3 y nos vemos. Nos vemos.